Este es un 2007 Lincoln Mark LT. Sus características principales incluyen compensación de volumen sensible a la velocidad y ruedas de aluminio. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su lesión favorita con solo pulsar un botón, un espejo retrovisor electrocromático, reproductor de discos compactos con cargador, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, un sistema antirrobo Secure Lock, y este vehículo tiene menos de 73,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.